Música Estamos viendo Al Fondo Hay Sitio temporada 2023 Gracias a... Claro, hazlo realidad Ariel, limpieza que se siente más suave en tus manos Plaza Bea, precios bajos todos los días Prueba el nuevo sedal Cero Gaspa Tailoring, lo último en moda está en Falabella Llegó la nueva personal retornable de cristal Honor Magic 5 Lite El fútbol nos apasiona Nos llena de alegría Pero sobre todo Nos une ATV y América Televisión en un esfuerzo conjunto Llevan a sus hogares los encuentros amistosos de la era reinoso Y este martes a la 1 y 40 de la tarde Nos enfrentamos a la gran sorpresa del último mundial Perú, Marruecos En vivo y en directo rumbo a las clasificatorias Por la señal de ATV y América Señal de Unión Gracias a... Movistar PSP Te apuesto Tadá Delivery Nuevo Honor Magic 5 Lite Diseño y colores premium Pantalla OLED curva ultra resistente de 1070 millones de colores Batería de larga duración Memoria RAM Turbo Para un mejor rendimiento Honor Magic 5 Lite Libera el poder de la magia Una parte de mí quiere tener el cabello libre de casco Pero la otra quiere mantenerlo suave y brillante Hey, ¿y si les digo que ya no tienen que elegir? Ahora puedes tenerlo todo Nuevo Head & Shoulders Limpieza y Revitalización Aceite de Argan Su fórmula deja tu cabello hasta 100% libre de casco Y al mismo tiempo revitalizado Suave y brillante No te estrestes con la tensión que recibes Yo elijo ser claro porque tiene la tensión que yo necesito Llévate 100 megabits a 80 soles al mes Con cero costo de instalación ¿Qué esperas? Cámbiate a Claro llamando al 0800-00200 O en claro.pe Y recuerda que si eres full Claro Tienes más velocidad en casa y otros beneficios sin pagar más En tu próxima compra trae tu retornable vacía y llévate una nueva ¿Listos? Allá voy Ahora que sabes que el 70% del sistema inmune está en el intestino Puedes cuidar la salud digestiva de tu familia con Enterogermina Porque fortalece las defensas digestivas Protege el intestino Restaura la flora intestinal y alivia la diarrea Pancitas listas, momentos felices Enterogermina El apasionante mundo del casino siempre contigo Ahora con Aviator todo es cuestión de sincronización Prepárate para vuelos emocionantes en el casino de Betano Betano.com El juego comienza ahora En el mundo hay dos tipos de personas Los que son parte del paisaje Y los que se notan Se notan los que mueven las industrias de nuestro país Y los que aprenden con tecnología de punta Sé parte de Cenati y hazte notar Con una de las 70 carreras con sistema de formación dual Porque ser de Cenati, se nota Cierre de inscripciones 2 de abril Jorge Montalvo Pereira Analista de Caja Arequipa Según registro vas viajando kilómetros Todo para decirme Crédito aprobado Me ayudaste a reprogramar mis pagos Y por si fuera poco También cuentas con el aval de mi hijo Por eso Jorge Yo apruebo que siga siendo mi analista de Caja Arequipa Cumplimos 37 años aprobados por quienes apuestan Por un mañana mejor Caja Arequipa La gripe la tiene contra las cuerdas Pero está tomando desenfriol Y qué manera de mandar la gripe a la lona Con la fórmula de desenfriol Que alivia rápidamente los síntomas de gripe y tos Agarra sus cosas y se va como toda una guerrera de la gripe Desenfriol Alivia los síntomas de gripe y tos La vida me enseñó Que no basta con soñar Tienes que hacer de ese sueño tu obsesión Y que para empezar el viaje de tu vida Solo tienes que atreverte a dar el primer paso Icono de Jambal Comienza tu leyenda Hot Sale en línea Y al toque Cobra rápido en Excel En web En tienda Y en puntos de venta Azul Con Te Apuesto Juega con confianza Y cobra al toque En nuestra web En más de 6.000 puntos de venta O más de 1.000 tiendas a nivel nacional Juega Gana y cobra al toque con Te Apuesto Son 50 soles señor Y por web También te puedo pagar Web POS Lins de pago Con permiso Esto es OpenPay Poder multiplicarte para recibir más pagos Y así puedas seguir creciendo sin límites OpenPay de BBVA Multiplícate para crecer Pero maestro Yo también tengo diabetes Y confío siempre en mi CAFAR CAFAR no es garantía Pero precios más bajos Por mi madre No Precios más bajos No Comprobado No creo Por Dios La prueba andante la tienes ahí Ya sabes donde está el mejor precio Pero doctora Pero nada IncaFarma tiene el precio más bajo He dicho Caso cerrado Es que en IncaFarma tenemos tus medicamentos al precio más bajo Hoy que más lo necesitas Y lo necesitas Oh no Todo lo que busco en el maquillaje Lo tiene Saison Bases de alta cobertura que hidratan Por 24 horas Labiales mate por 24 horas Que no resecan Delineado full precisión por 24 horas Saison tiene todo lo que necesito Y eso es lo que vale Saison ¿Qué pasó aquí? Es mi culpa por dejarte sola Nada mejor que engreirlo siempre Llegó Beabets De todo para engreir a tu mascota A precios bajos todos los días Plaza Bea Precios bajos todos los días En Betson.com Disfruta lo mejor del casino online Regístrate ahora Y juega entre más de mil divertidos tragamonedas Podrás recibir tus ganancias Directamente a tu cuenta bancaria Betson Tu sitio de apuestas online Diviértete al máximo En los mejores torneos de tragamonedas Aprovecha CyberOE con tarjeta O Televisor Samsung de 55 pulgadas A 1.249 soles Y televisor de 65 pulgadas A 1.599 soles Vestuario Gracias a AC Claro Plaza Bea Recomendamos ver este programa En compañía de un adulto A Música Ha 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 Gracias.